Sí, efectivamente, el día lunes hubo una reunión con la dirigencia de patronato previendo lo que fue defensa de justicia y lo que se avecina el día domingo con la expectativa que esto genera y cómo están dadas las citaciones de la tabla, ¿no? Así que se va a abrir el tribunal a Sacucho. También nos informó la dirigencia, el partido es 15-15, 13 horas aproximadamente van a estar abiertas las puertas al público. Lo que es mujeres y menores de 11 años van a entrar gratuitamente, como se hizo el domingo anterior. En términos concretos, el operativo va a ser básicamente lo mismo que se ha venido desarrollando. Las proyecciones son siempre las mismas, el tema de envase de vidrio, pirotecnia, ya sea de lumínica, sonora o de humo. Y en este partido especialmente, convenido con la dirigencia, y por una cuestión de que se espera un buen marco público, tanto en la tribuna Grilas, Sacucho, San Nicolás y Platea, sobre todo San Nicolás, se va a resmigir el ingreso de banderas, pero no por una cuestión que se nos haya ocurrido, sino para que la gente pueda estar ocupando los planos bajos fundamentalmente y pueda estar apreciando el partido, ya que comúnmente cuando esto trabaja lleno, la cancha, las banderas de algunos, termina obstaculizando la visión de los otros. Entonces, o terminan apretados de la tres cuartas partes de la tribuna hacia arriba, entonces se ha decidido el no ingreso de banderas justamente para facilitar que la gente vea bien el partido, cómodo, tanto en los planos altos, medios o bajos, y que realmente que todos disfruten de la visión del partido. Van a tener los pre-control en Grela y Churvarín, San Nicolás y Ayacucho, Saraví y Grela. Y después los cacheos que se vienen haciendo con el control de tribuna segura, la entrada de Grela por Platea, y lo que es San Nicolás y Grela y Ayacucho y San Nicolás. Otra cosa que también me olvidaba, le pedimos a la dirigencia justamente para evitar que la gente haga largas colas o se demore en el ingreso, aumentar el número de boleterías el día del partido, como así también van a habilitar, a pedido nuestro, la boletería de calle San Nicolás, que está al lado de la puerta de ingreso de la tribuna de Ayacucho, que en este caso se va a habilitar para el ingreso del público. En total, lo que el club abona en carácter de adicional son 120 efectivos, pero teniendo en cuenta lo complementario que le llamamos nosotros, lo que es la gente que va al control de videocámara, las cápsulas, acompañamiento y el recorrido exterior del tercer ciclo de seguridad que le decimos nosotros, que eso lo ponemos nosotros, como así también los cadetes que manipulan las terminales de tribuna segura de los celulares, son unos 90 efectivos más, que eso corre por cuenta de nosotros concretamente. Entonces eso es lo que se trata de evitar muchas veces, después de globos, globos inflables, como se suele ver, eso se va a permitir, y después el día sábado se va a abrir la venta de entradas, va a continuar el día domingo de 9 hasta la hora del partido. Lo aconsejable es que la gente trate de adquirirla con anterioridad a la entrada, no ir a último momento, porque por ahí se torna ahí complicado la gente que está haciendo cola para comprar la entrada a último momento, la ansiedad para poder ingresar antes que empiece el partido, y la gente que ya viene con entradas, que quiere entrar rápido a las tribunas. Gracias.